¡La mujer! ¡Los varones! Este tema dice así En un momento Cuando yo Levanté la mano de esta vez Ahí están los varones ¡Los varones van a hacer! ¡Entonces! Cuando yo levanté Las manos de esta señorita Ahí están los varones de vuelta Las chicas van a hacer ¡Ahhh! ¡Vamos! Ya no vamos Así que Vos van a dejarla Porque si no lo vamos a hacer Irrepentir, irrepentir hasta que pase ¡Ah! ¡Por favor! ¡Por favor, favor! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!